Joven, joven. ¿Por acá? Sí. ¿Edad y nombre? Soy Nico y tengo 21 años. ¿Y qué está leyendo? Mi cuaderno. ¿Qué está estudiando? Diseño de moda. ¿Diseño de moda? Sí. ¿Diseño de moda? ¿Es hombre o no es hombre? Sí, sí, soy hombre. ¿Y por qué no tiene barba? Soy lampiño. Masculinidad. ¿Qué es la masculinidad? Es un conjunto de características físicas y biológicas que tienen los hombres. Por ejemplo, creo que necesitamos un nombre, ¿no? Hola. Hola. ¿Tienes pene? Sí. ¿Tienes testículos? Sí, dos. Estas son parte de las características físicas y biológicas que tienen los hombres, pero también hay características que han sido definidas por la sociedad. Por ejemplo, ¿te gusta el fútbol? ¡Más que una bala, somos una familia! No me gustan los videojuegos. ¿Sueles salir con muchas chicas? Solo con mi enamorada. ¿Prefieres el rosado o el azul? Me da igual los colores. ¿Sabes sobre autos? Es Automundo, el programa oficial de los autoshows. La verdad no. ¿Alguna vez te has mostrado vulnerable o con ganas de llorar? Cuando vi Corazón Valiente. Estas preguntas son algunas características que han sido parte de la construcción social. Pero no quiere decir que porque no tengas estas características seas menos hombre. ¿No? No. ¿Normal? Sí. ¿Normal? Ah, ya. Gracias. De nada. ¿Pero qué sucede cuando los hombres creen que por tener esas características biológicas también deben tener esas características sociales? Y quien no las tenga es discriminado, violentado y considerado menos hombre. Déjame comentar, si cada uno que le pegan una patada vamos a empezar a colgar fotos. Esto sería un circo de colgar fotos todo el tiempo. Esto es fútbol, es de hombre y queda todo dentro de la cancha, ¿no? ¿Queda ahí en el campo? Queda todo ahí en el campo. Esto es fútbol para hombres. A ver si queda claro. Para hombre y queda todo ahí, ¿no? Vamos a hacer cada uno que cada vez que le pegan algo va a estar colgando una foto. Es ahí cuando vemos a la masculinidad tóxica. Por ejemplo, una de las características de la masculinidad tóxica es que el hombre no puede llorar, no debe mostrarse vulnerable. Desde pequeños hemos escuchado como a los niños se le dice, no, no, no llores, los hombrecitos no lloran. El hombre no llora. Entonces, los niños van aceptando este mensaje en los demás aspectos de su vida mientras van creciendo y dejan de mostrar lo que sienten. La sociedad nos ha enseñado que los hombres deben reprimir sus emociones. Otro aspecto con este ejemplo es que quien finalmente muestra sus emociones es considerado menos hombre y entonces le dicen cosas como ay, lloras como una niñita, como si esto fuera sinónimo de debilidad. Ahí vemos otro ejemplo de la masculinidad tóxica, porque ven a lo femenino como algo vulnerable, como lo frágil, como lo débil. ¡Ah, su mamita! ¿Qué tal cañaza? ¿Pero tú no eres muy débil para esa máquina? ¡Y debería estar en la cocina! También están las cosas de chicos. Por ejemplo, el que vistas con colores oscuros, el que te guste mucho el fútbol o tomes enormes vasos de cerveza. Chicos, ¿qué les sirvo? Flaco, hoy me traes un chop gigante de chela. Ay, para mí un mojito. Otro ejemplo de la masculinidad tóxica es que se cree que el hombre debe ser agresivo para resolver sus problemas, dejando de lado la conversación como resolución de conflictos. Porque quien no lo hace, sería visto como menos hombre. Él debe saber parar mecha. Disculpe, señor. ¿Le incomoda algo? ¿Qué tienes, ah? ¿Qué tienes? ¿Querés mecha? No, no, no. Yo no peleo. Y ni hablemos de la vida sexual del hombre. Él tiene que tener una vida sexual activa, muy activa. Él debe saber conquistar y convencer a una mujer para tener sexo. A veces, de cualquier forma. El año pasado con mi enamorada. ¿20 y virgen? No. Él debe tener la experiencia, haberse acostado con muchas mujeres. Porque si no es considerado, menos hombre otra vez. Y esto también afecta a las mujeres. Porque estamos siendo cosificadas como si fuéramos un número, un objeto, un ranking, un nivel, una escala más. Y eso es desagradable. Todos estos elementos de la masculinidad tóxica están en el orden de ver al hombre como el poderoso, el no vulnerable, el dominante. Y hacer ver a lo femenino como lo débil y lo frágil. Esto más tarde desencadena que como lo femenino es considerado débil y frágil, los violadores ataquen para tener esta sensación de poder y tener a alguien bajo su dominación. O por ejemplo con el acoso callejero. Como los hombres deben demostrar que son bien hombres, comienzan a tirar piropos y a acosar a las mujeres. Esta masculinidad tóxica ha sido aceptada por la mayoría. Y ha generado ciertas ventajas sociales y privilegios para el hombre. Por ejemplo, la normalización de la violencia de género, las justificaciones de las violaciones sexuales. O que se crea que un hombre toma mejores decisiones para manejar una empresa porque es menos vulnerable. Y sí, ahora las diferencias entre los hombres y las mujeres ante la ley han comenzado a acortarse. Pero esto no es suficiente, porque aún la masculinidad tóxica sigue en la mente de muchas personas. Amiga, tu celular. Amiga, tu celular. Acá estaba. Bueno, seguramente ustedes también saben muchos casos acerca de la masculinidad tóxica. Por eso los invitamos a utilizar el hashtag masculinidad tóxica cuando... Por ejemplo, masculinidad tóxica cuando un hombre bebe mucho alcohol para demostrar que resiste más. Masculinidad tóxica cuando un hombre tiene que saber golpear para demostrar ser más hombre. Masculinidad tóxica cuando un hombre exhibe a sus conquistas para demostrar que es el más galán. Ya lo saben, masculinidad tóxica cuando... Y si te ha gustado este video, no te olvides, suscríbete, dale click a la campanita, comparte, comenta. Estamos todos los domingos y tenemos mucho más que decir.